Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Estuvimos en la localidad de Pérez Millán, al norte de la provincia de Buenos Aires, en donde nos encontramos con un contratista de cosecha, quien es usuario de los monitores de rendimiento Plantium. Con él, conversamos sobre la incorporación que ha hecho de estos equipos en sus cosechadoras y evaluamos su experiencia operativa con los mismos, tanto propia como de su personal. Buenas tardes, me llamo Martín Roma, soy de Pérez Millán, que está ubicado muy cerquita de la ciudad de Ramallo, somos partidos de Ramallo. Y bueno, mi profesión hasta ahora es ser contratista rural, que lo hago con mucho entusiasmo y me gusta mucho. Bueno, mi empresa se llama Fulagro, que somos contratistas rurales y a la vez, mi viejo toda la vida vendió maquinarias agrícolas, que tenemos en este momento un comercio en Pérez Millán, donde representamos las firmas de Pauni, Faimac, Aromec, Tedeschi. Y bueno, en lo que es la parte de cosecha, contamos con tres cosechadoras Coali 550 y una óptima S. Tenemos cuatro tolvas autodescargables, todas equipadas con balanza. Y bueno, estamos muy contentos porque gracias a Dios estamos trabajando acá en la zona, cerquita del pueblo. Con el correr del tiempo fuimos logrando concentrarnos acá y bueno, hoy gracias a Dios estamos con mucho trabajo. Bueno, en el tema de las cosechadoras, yo hace más o menos unos 20 años que venimos, empecé sentándome arriba de la cabina de una Senor B4, tratando de empezar a comprender lo que era una cosechadora. Siempre fui amante de los fierros porque bueno, estuve en la escuela técnica, me gustó mucho siempre la tornería, la electricidad, que hoy lo sigo haciendo porque me gusta. Y empezamos con la cosechadora como un hobby, digamos, como para agregarle algo más al negocio, porque hemos pasado épocas muy difíciles. Entonces bueno, le fuimos agregando la cosechadora y empezamos. Me empezó a gustar, empezamos a comprar otra, empezamos a agrandarnos el trabajo, fuimos al sur, anduvimos por el norte. Y bueno, hoy, como le decía, nos consolidamos acá en el pueblo, estamos acá trabajando en dos establecimientos muy grandes y bueno, ahí nace la idea de incorporar al equipo los monitores de mapeo de plantio, donde bueno, contamos con dos de las cosechadoras que están equipadas con el monitor de mapeo. Bueno, nace el tema del mapeo porque bueno, uno de los clientes que yo estoy trabajando me preguntó si estaba dispuesto, sí, le digo, cómo no, porque a mí la tecnología, no estoy en contra. Pero bueno, no había trabajado nunca, digo, qué será esto, cómo será. Y bueno, compramos los equipos Plantium, que se fabrican acá en Villa Constitución, apostamos a ellos por una cuestión de, cuando nos vinieron a ofrecer los equipos, nos trataron muy amablemente, el servicio es muy bueno. Entonces bueno, dije, vamos a ponerlo. Lo tengo colocado, como le decían las dos máquinas, y bueno, el equipo es muy sencillo, es práctico. Cualquiera de los chicos, usted sube a la cosechadora que está trabajando y cualquiera de los chicos le va a saber explicar el funcionamiento del equipo. Lo primero que se hace es una calibración en cada cultivo que uno va a comenzar a hacer. Plantium le pide una calibración con la máquina, con las revoluciones a full de la cosechadora, capta todos los movimientos que tiene la máquina, y una vez que capta eso, comienza la calibración del cultivo. La calibración del cultivo, primero lo que se hace, se pone la máquina, tiene que estar vacía la máquina, se pone la revolución a fondo, con el ancho de plataforma. Hacemos una calibración a máxima velocidad, y bueno, como yo tengo las balanzas, las tolvas, descargo. Una vez que le hago a la máxima velocidad, la máquina, el aparato, te empieza a pedir a distintas velocidades. Usted agarra, vuelve a hacer el mismo procedimiento, y veo la diferencia que hay. Lo meto en la computadora, si hay una diferencia de kilos, y vuelvo a hacer otra calibración, hasta que la máquina queda en condiciones de salir a hacer el mapeo. El proceso es muy sencillo, no requiere ninguna, o sea, una persona, cualquier persona que se sube arriba a la máquina, te explican, no tiene nada de otro mundo, es muy sencillo. Hacemos las cabeceras del lote, abriendo un mapa, poniendo el nombre del lote, la ubicación del campo, el cultivo que es, la variedad, y abrimos el mapa. Una vez que abrimos el mapa, empezamos, podés trabajar una máquina atrás de la otra, separada, que el mapa solo se va a colorear hasta llegar a la finalización del lote. Una vez que termino de hacer el mapa, se cierra el mapa, y bueno, después si pasa otro lote, vuelvo a abrir otro mapa, pero bueno, en realidad, cuando uno cierra el mapa, la información queda en el pendrive que tiene el monitor de Plantium, y ese pendrive, después lo llevas a la computadora, lo bajás en un programa que tiene Plantium, para vos tenerlo chequeado, guardado, y después se lo vuelvo a pasar en un pendrive y se lo entrego a mi cliente. El fin del mapa es que, bueno, el establecimiento este lo que quiere es, bueno, ver cómo están los suelos, analizar un poco sobre esto que yo le estoy entregando, e implementarlo en lo que es la siembra, que bueno, que todavía no lo han implementado, pero eso es el fin de la empresa esta que quiere, lo que quieren hacer con este mapeo. Arrancan por cosecha y bueno, lo quieren implementar en la siembra, en la fumigación, en todo. Bueno, agregando algo más, creo que esto de ir incorporando tecnología no causa problemas, sino soluciones a un montón de cosas, a tratar de que el cliente se sienta conforme, que tenga todos los datos que necesita de su campo, tema de kilos, tema de humedad, entonces uno con esto logra ir creciendo en el mercado de la máquina, que hoy está muy difícil, está muy competitivo, y yo creo que esto es un paso para el futuro, que cuando esto llegue a full uno ya va a estar preparado, y bueno, espero de tener suerte, de que esto siga evolucionando, yo con el equipo estoy muy conforme, porque me pareció muy sencillo, práctico, como le decía anteriormente, y creo que va a andar muy bien, va a andar muy bien. ¡Suscríbete al canal! En solo unos instantes nos volvemos a encontrar para continuar compartiendo Campo de Precisión.